Todo lo que nadie te contó del Pinscher Miniatura. Descubre todo sobre el fascinante Pinscher Miniatura en nuestro nuevo vídeo. Acompáñanos mientras exploramos la historia, curiosidades y características únicas de esta increíble raza canina. Desde sus orígenes en Alemania hasta su popularidad en la actualidad, te contaremos todo lo que necesitas saber sobre estos valientes y leales compañeros. Además, aprenderás sobre las enfermedades más comunes que afectan a los Pinschers Miniatura y cómo garantizar su salud y bienestar. No te pierdas este emocionante vídeo lleno de información invaluable para todos los amantes de los perros. ¿Te ha fascinado conocer todos los secretos del Pinscher Miniatura? No te pierdas más contenido como este. Suscríbete ahora para no perderte nuestras próximas entregas sobre razas caninas y consejos para el cuidado de tu mascota. Únete a nuestra comunidad de amantes de los perros hoy mismo. Tendréis curiosidades, historia, origen y las enfermedades más comunes. El Pinscher Miniatura, originario de Alemania, es un perro pequeño pero robusto, con una apariencia elegante y alerta. Criado principalmente como compañero y guardián, este canino destaca por su valentía, energía y lealtad hacia su familia. Con un pelaje corto y brillante que puede presentarse en varios colores, como negro, chocolate o azul, y con orejas erguidas y cola amputada en algunos países. El Pinscher Miniatura es reconocido por su inteligencia, divacidad y amor por la atención. Son perros curiosos y alerta. Les encanta explorar su entorno y necesitan mucho ejercicio y estimulación mental para mantenerse felices y saludables. A pesar de su tamaño reducido, tienen un gran corazón y pueden ser excelentes perros guardianes, ya que no dudarán en alertar a su familia ante cualquier peligro. Además, son cariñosos y se llevan bien con los niños y otros animales si se les socializa adecuadamente desde cachorros. En resumen, el Pinscher Miniatura es un perro enérgico y cariñoso. Leal y enérgico, el Pinscher Miniatura puede convertirse en un excelente compañero para una familia activa. Con el entrenamiento y cuidado adecuados, esta raza puede ser increíblemente cariñosa y protectora. Originario de Alemania, el Pinscher Miniatura desciende del Pinscher estándar, utilizado originalmente como perro de granja para cazar roedores. A pesar de su tamaño pequeño, son conocidos por su gran energía y resistencia, convirtiéndolos en compañeros ideales para personas activas. Les encanta jugar y se desempeñan muy bien tanto en ejercicios físicos como mentales. Aunque no son ruidosos, alertarán a su familia con ladridos si detectan alguna intrusión, lo que los convierte en excelentes perros guardianes. Además, son fáciles de cuidar, ya que su pelaje corto requiere poco mantenimiento. Un cepillado semanal es suficiente para mantenerlo en buenas condiciones. A pesar de su pequeño tamaño, el Pinscher Miniatura es un perro ágil y competitivo, destacándose en actividades como agility, obediencia y rally. Estas son solo algunas curiosidades sobre esta encantadora raza de perro. El Pinscher Miniatura es un compañero leal, enérgico y activo que se adapta muy bien a la vida en familia. Machos y hembras, si están disfrutando del vídeo, no olviden suscribirse para no perderse ningún contenido nuevo. Ahora, pasemos a hablar sobre las enfermedades más comunes que afectan al Pinscher Miniatura. Entre estas enfermedades se incluye la luxación rotuliana, donde la rótula se desplaza de su posición normal, causando cojera y dolor en la pierna afectada. Además, los Pinscher Miniatura son propensos a enfermedades cardíacas como la enfermedad de la válvula mitral y la miocardiopatía. También pueden enfrentar problemas de piel debido a su sensibilidad, lo que los hace propensos a alergias, dermatitis y otros trastornos cutáneos. Otra enfermedad común es la luxación de cadera, donde la cabeza del fémur no se ajusta correctamente en la cavidad de la cadera, lo que puede resultar en cojera y dolor. Es crucial estar atentos a los signos de estas enfermedades y llevar a su Pinscher Miniatura a revisiones regulares con un veterinario para garantizar su salud y bienestar. En cuanto a su historia, a principios del siglo XX, el Pinscher Miniatura era una raza bastante común en Alemania. Fue exportado por primera vez a los Estados Unidos, donde se convirtió en la primera raza registrada por el American Kennel Club en 1929. En esa época, tanto los Pinschers de pelo liso como los de pelo áspero, hoy conocidos como Straussers, eran considerados como parte del mismo tipo de raza canina, según lo declarado por el Club Pinscher Strausser, fundado en 1895. Presente todavía en la actualidad, a principios del siglo XX, el fundador del club, Josef Berta, comenzó a considerar los dos razas diferentes. La cría de los Pinscher Miniatura de pura raza comenzó muy pronto y rápidamente este perro se distanció de sus parientes de mayor tamaño. A diferencia del Pinscher Alemán, el Miniatura no tardó en ser apreciado como perro doméstico. En el registro genealógico del Club Pinscher Strausser de 1925, ya constaban 1.300 inscripciones. A las mujeres de la alta sociedad les gustaba engalanarse con este animal pequeño y elegante. Ya en 1937, Félix Setner lo describió así, requiere poco espacio y pocos cuidados. Puede ser muy educado y correcto. Incluso en sus pequeñas desobediencias resulta gracioso y encantador. Con sus patitas limpias y su pelaje corto y liso, puede colocarse sin miedo sobre la tapicería más elegante. Como uno de los primeros criadores de la raza, Joseph Berta se dio cuenta de que la imagen del simple perrito faldero no encajaba en absoluto con el Pinscher Miniatura. De hecho, estaba tan contento con su propio Pinscher Miniatura, Max von der Bismarckh, que escribió, He tenido algunos perros mansos, otros que han dejado un recuerdo imborrable en mi hogar. Max lo superó a todos ellos. El mejor, más inteligente, más agradable y más eficiente compañero que he tenido jamás, punto. ¿Quieres seguir descubriendo información invaluable sobre el mundo canino? Entonces, suscríbete ahora mismo. No te pierdas ni un solo vídeo y mantente al tanto de todas nuestras novedades. Únete a nuestra familia de amantes de los perros y conviértete en un experto en el cuidado y la crianza de mascotas. Joseph Berta animó a otros criadores a interesarse por esta raza tan especial. Él y sus compañeros fueron quienes hicieron del Pinscher Miniatura el perro que es en la actualidad. Un compañero inconfundible. Valiente, de buen carácter, con una salud fuerte y una gran belleza. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento sobre el fascinante mundo del Pinscher Miniatura. ¿Te ha gustado el vídeo? Entonces no esperes más, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes de los perros. No te pierdas ni un solo detalle de todo el contenido emocionante que tenemos preparado para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.